¿No podré grabar con mi batita así como abuelita? ¡Tengo mucho frío! Ok, ya me la quité para no verme tan mal en el video. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hago la aclaración de que este video y el de la semana siguiente, o sea, el próximo martes, apareceré con la misma ropa porque me voy de vacaciones y estoy dejándoles programados muchos videos. El día de hoy estoy grabando muchos, muchos, para no dejarlos sin contenido en el canal, pero también ya se me acabó el tiempo para estarme cambiando cada video y es nada más por eso que quiero hacer la aclaración. No para que piensen que no me cambié y no me bañé en toda la semana. El libro que les traigo el día de hoy es novela 100% juvenil. Ustedes saben que es un género al que yo me acerco muy pocas veces, pero en este caso fue un regalo del editorial que quería yo leer porque ahora en el encuentro de Booktubers me encontré con que la mayoría lo estaba leyendo, que todos eran fanáticos de John Green. Y como siempre saben y siempre les digo, creo que es importante de repente leer otras cosas, aunque no nos parezca lo más adecuado o no tengamos ganas en ese momento, decidí que este era el momento para leer este escritor, esta historia. Hago la aclaración de que nunca había leído a John Green y tengo como que sus partes buenas y sus partes malas después de leer este libro, que se llama Mil veces hasta siempre. Está por editorial Nube de Tinta, 296 páginas. Y si les gusta la literatura juvenil, creo que puede ser una buena opción. Les voy a hacer la reseña del libro, pero también les voy a platicar cómo era mi sentir mientras lo estaba leyendo. El libro está narrado en primera persona por Asa, una adolescente de 16, 17 años, preparatoriana, que junto con su amiga Daisy, una amiga muy cercana, están decididas a hacerla de investigadoras para investigar la desaparición de un multimillonario que resulta ser el papá de un amigo de la infancia de Asa, que se llama Davis. Tanto Asa como Daisy sacan su faceta de investigadoras porque van por la recompensa que hay para quien dé información sobre este personaje. Creo, hasta aquí, que la historia va bien. Sin embargo, creo que es una manera de John Green de justificar toda la trama, donde el personaje principal, obviamente, es Asa. Y ahí creo que es cuando entra la parte positiva de esta historia. La trama me parece floja, no creo que tenga un mayor sustento, pero el personaje de Asa me parece muy bien trabajado. Es una niña que sufre serios problemas de ansiedad, donde su mente le está jugando constantemente malas pasadas, tiene pensamientos recurrentes que no la dejan salir como de un cierto círculo que la sumergen. Cuando ella está intentando darse cuenta de lo que está pensando, su mente entra y le juega esa mala pasada y no le permite relacionarse ni desarrollarse de una manera sana. Sus relaciones, obviamente, con las demás personas son complicadas. Su mamá está dependiente de ella porque sabe que Asa tiene este tipo de pensamientos. Creo que el personaje de esta joven es extraordinario. La descripción de cómo sus pensamientos están una y otra vez limitándola, no dejarla dar el siguiente paso para relacionarse con sus amigos o hasta con la persona que le gusta, me parece muy complicado, sobre todo porque a esa edad ella lo maneja como si todo estuviera muy tranquilo. El daño que se hace es a ella misma y solamente quien está muy cerca se logra dar cuenta del problema que tiene. Ella se siente una chava incomprendida, se siente una chava especial en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido de la palabra, con una autoestima muy baja y creo que esta es la parte que sobresale de toda la historia. La trama, como les digo, es una constante investigación de estas dos niñas por encontrar a este hombre y en el proceso, Asa se va a relacionar con Davis, ese amigo de la infancia que es hijo de este hombre que no aparece por ningún lado. Vamos a encontrar ahí también cómo a pesar de sus limitaciones para relacionarse por la ansiedad que maneja tan fuerte, logra establecer una relación con Davis y cómo logran sobrevivir a todos los eventos, tanto de la vida de él como de la vida de ella, que les ponen ciertos límites o que les ponen ciertas restricciones. Creo que esa es la parte que resalto de la historia de Joe Green, el personaje de Asa por completo. Todo está narrado por Asa, vamos a conocer sus amores, sus inseguridades, qué es lo que la mantiene cuerda, qué es lo que la está sacando de quicio constantemente. Y al ser una novela escrita para jóvenes, el lenguaje es muy sencillo. Y escuchando diferentes opiniones sobre la historia, me encontré con una cosa que está en común. Hay una parte de Joe Green que hace que la historia no sea tan fuerte y otra parte donde algo sobresale de manera importante, generalmente son los personajes. La verdad es que no sabría decirles más porque nunca he leído otra historia, no leí ni vi la película de Bajo la Misma Estrella, ni absolutamente nada de literatura juvenil, ustedes lo saben. Me gusta la historia, me gustó este libro, pero sí creo que la trama no es lo que sustenta la historia. Por el contrario, creo que es el personaje de Asa lo que destaco de esta historia y que hace que sobresalga este libro. Espero que tomen en cuenta mi recomendación, espero que les guste. Ya sé que hay mucha gente que no lee literatura juvenil, porque además pocas veces la recomiendo, pero quería que para la gente que también lee este género tuvieran esta opción y además una opción muy sencilla para estas vacaciones. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario y nos vemos en un siguiente video. Les mando muchos besos. Bye.